Como tabaco de bruja prendido de noche y de día y acabado por el caprillo Por aquí voy dando tumbos, superjumo y despechado con rumbo hacia mi ranchito Con una botella de ron mi compadre y en la otra mano el vasito Tomando mi chetrapeado por ahí, ya tengo semana y pico De cinco a cinco minutos le saco los de guadito, si se acaba con pronto total me siento solito Que sea lo que mi Dios quiera, ya mi destino está escrito Debe ser por la bebida que ya no me da apetito, cada trago que me sumo siento que me debilito Me estoy muriendo de mengua por un guayabo bendito Música En la mitad del camino me revisé los bolsillos y conseguí un sencillito Y entre recuerdos y tragos me di cuenta que cargaba el presupuesto por tipo Pero pa'lante, 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 pa' allá mi compadre, eso a mi me da igualito Porque para este dolor que cargo, dinero no necesito Necesito es un cariño porque en verdad lo resisto Me está matando la ausencia de aquellos labios dulcitos Que si muero por amarla, para amarla resucito Mi pensamiento volando se pierde en el infinito Me arrodillo en la sabana y le pido a Dios bendito Pa' que regrese mi amada nuevamente a mi ranchito ¡Gracias!